Y ya le tengo aquí a la persona que le estaba hablando hace un momento que está a mi lado, él es el bachatero Yori García, bienvenido que está aquí reciente, es dominicano pero acaba de llegar de los ecuadores, para decirlo así. Sí, mucho gusto Caroline, para mí es un placer estar aquí junto con todos ustedes. No, gracias a ti por estar aquí visitando los estudios, aparte de que eres mi panita, para decirlo así, me gusta tu estilo, cómo andas, bienvenido entonces. Muchas gracias. ¿Cómo te trató Ecuador por allá? Quiero decirle sí, tuve una gira, lo que es Ecuador, lo primordial en Ecuador fue una firma que tuve con la compañía Frank Entertainment, fui con mi manejador, Elvin Polanco, y en Ecuador pudimos ir a algunos programas de televisión, radio, y ya volvemos para Ecuador el 31 de diciembre a despedir el año, y una gira que vamos a llevar por todo Ecuador ya a mediados de febrero. Excelente. ¿Cuál es la canción promocional que estás haciendo? Bueno, la canción promocional se llama Eso es Amor, es una canción de mi álbum, mi nuevo álbum, que se llama Money, Sex and Love, un álbum que cuenta con 15 canciones, en cual tengo un... El nombre es muy llamativo, déjame decir. Es básicamente lo que nos importa a todos nosotros como héroes humanos. ¿Están ustedes de acuerdo, muchachos, allá? Totalmente, claro que sí. Es un álbum que cuenta con... Tengo un featuring con Toño Rosario, un tema que se llama Pachecochita. Lo incluí en la producción. Mi álbum es de bachata, pero incluí ese merengue con Toño Rosario, ya que le tengo mucho preso a Toño. Y a él hacer ese tema conmigo, para mí fue una emoción bien grande. ¿Puedes hacer un poquito de acapella de esa canción? Pachecochita. Pachecochita. Ella dice... El ambiente está bueno Pacheco, Pachecochita. Chula baja pa casa la tarde invita. Pachecochita. Por ahí se va. Valenciano, ¿quieres ser tú Pachecochita? No, no, el ambiente está muy bueno. Giori, mira, Giori, Giori García, primero lo del nombre, Giori, ¿es tu nombre original o fue un nombre artístico? Sí, Giori es mi nombre, es mi apodo. Es mi apodo, me lo puso mi hermana desde niño, y decidí quedarme con el nombre, ya que es un nombre que me gusta. Giori, mira, ¿por qué en este momento, cuando la bachata, hay solamente varios exponentes, y lo que está sonando para la juventud, el reggaetón, dembow, y todo el que se mete por esa línea, y tiene un poquito de voz, los aparatos le arreglan la otra, y se pega. Entonces, ¿por qué tú eliges la bachata y no eliges el dembow para pegarte más rápido? Es que él tiene un flow de dembowcero. ¿De dembowcero? Ese flow es de dembowcero. Mira, mira, resulta que yo vengo de una agrupación que se llama Grupo 24 Horas, en el cual nosotros pudimos colocar en la revista Billboard aproximadamente cuatro número uno, tuvimos nominado premio Lo Nuestro, premio Billboard, entonces decido seguir con la bachata, ya que es un género con el cual me puedo identificar con todo el público que me sigue. La bachata, pero es que ya estamos jaltos de bachatero. Ah, no, a mí me encanta. Te estoy diciendo, jaltos de bachatero en el sentido de que no todo el que canta bachata se pega así, ustedes pegaron en 24 horas, que parece que duró 23 porque se desintegró, ustedes pegaron varias bachatas. Tú crees que va a tener la misma pegada ahora con la bachata y va a superar la pegada que tienen los dembowceros y los mamberos y esa gente. Yo soy una persona que creo mucho en Dios y creo mucho en lo que estoy haciendo. Yo creo que esta nueva propuesta que tengo, Money, Sex and Love, va a superar todo lo que yo hice con 24 horas. Con Dios Mediante, acabamos de lanzar el álbum, ya va aproximadamente por 400 mil views en Spotify, todo con promoción, nosotros mismos, el manejador mío, el bien Polanco y yo, hemos estado trabajando bien fuente. Ya tenemos propuestas para Ecuador, vamos para Honduras y cosas ricas. O sea, creo que el apoyo que le están dando a la música mía es bien grande. Mira, yo no voy a hablar mucho, pero tengo que preguntar, Elvin Polanco, que ha manejado varios artistas, ¿tú crees que cuando tú te pegue no se la va a dejar Elvin Polanco en la mano? Porque siempre se la han dejado varios artistas, se la han dejado en la mano. ¿Tú crees que no va a abandonar este proyecto y va a abandonar Elvin Polanco cuando él te pegue? Mira, yo soy de la persona que a mí el dinero no me compra. A mí, yo soy... Cuando no hay, no compra, pero cuando hay, ahí viene el problema. Incluso cuando yo tuve la fama, yo me estuve envuelto en una fama que pisé Madison Square Garden, le abrimos a Enrique Iglesias, State Pocente, hicimos grandes escenarios. Yo siempre mantuve los pies sobre la tierra. Ahora, después que caigo del grupo, siento ahora, ahora sí tengo los pies en verdad sobre la tierra. Yo creo que con Elvin nosotros vamos a llegar a lograr mucho éxito. Yo soy tremenda persona, hemos trabajado, lo poco que hemos hecho ha sido grande para mí, le ha dado un boom a mi carrera. No creo que eso vaya a pasar. Pero hablando de eso del grupo 24 horas, ¿por qué fue la separación del grupo? Volviendo un poquito tiempo atrás. Bueno, lo de 24 horas, en aquel tiempo yo era el reggaetonero del grupo. Yo era el que rapeaba. Y era el más chiquito también, porque nosotros eran grandísimos. Sí, entonces, ellos son primos. En los grupos, como en todos los grupos, existen celos y cosas así. Pero yo creo que lo mejor que me pasó a mí en mi carrera fue estar como solista ahora, porque Dios sabe lo que quiere con cada artista. Y la gran bendición que me ha dado ahora como solista ha sido muy grande. Pero tú fuiste que pegaste los temas de 24 horas. 24 horas, yo fui el creador del grupo. Ya. Yo fui el creador del grupo. Ya luego que entra la fama, que entra... Andrés Alcé se quedó con todo. Como siempre. Andrés Alcé, que está viendo el programa, se quedó con todo. Sí, pero gracias a todo eso que pude lograr con 24 horas, ahora soy una persona que me siento estable. Siento que hay muchas cosas buenas para darle a mi público. No, y por eso te tenemos aquí. Sí, vamos a ir a la chica ya, que entraron en el estudio, te vienen a conocer, mi hermano. ¿De verdad? Oh, sí. Así que vamos a... Sí, vamos a hacerlo. Sí, sí. Sí, vamos, tú vas a ir ahora, pero vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos... La chica que se espere, la chica. La chica que se espere, la chica. Esperen ahí, por favor. Felicidades, felicidades a todos los dominicanos que hoy disfrutan de la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias, Carlos Alfredo mandó a felicitar lo que es al presidente Daniel. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a seguir aquí entonces, continuación del desarrollo del programa. Y los muchachos que, no sé, están jugando muy cero, tienen la cara y no sé si algo... No, no, estamos oyendo los éxitos del invitado de hoy. Y además, viendo a Miguel Valenciano en sus aguas, hablando de lo que a él le gusta. No, no, no. De farándula, ¿sabes, Miguel? De farándula hay otra cosa, y política, y... Mira, en estos medios hay que ser polifacético. En el sentido de que hay que conocer un poquito de todo. Y más cuando la juventud que se rumba por esos caminos, de la bachata, del desbou, del reggaetón, etcétera, etcétera, dejando otros caminos malos, entonces hay que apoyarlo. Y es un talento que viene ya con una propuesta que tuvo un grupo y fue la voz principal, creador de la idea. Como siempre, Andrés Salser se lo quitó al grupo en 24 horas, porque él fue el creador, pero Andrés Salser se quedó con él, como siempre, Andrés, mi hijo. Giro, ¿qué tú tienes que decirle a esta juventud para que sigan los caminos de la canción y se salga de estos caminos? Tú no sos droga, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, yo... Bueno, espérate, espérate, lo dudaste, lo pusiste en duda. Bueno, yo tomo mucha agua, tomo mucha agua. Esa es tu droga. Sí, esa es mi droga. No, a todos los muchachos nuevos del género que no se despeguen de lo que les gusta, que se mantengan firmes siempre haciendo lo que a ellos les gusta, que al fin y al cabo lo que ellos crean en su mente son los que ellos van a lograr en el futuro. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Todo es un proceso y Dios sabe cuándo a cada quien le va a dar su oportunidad. Persistencia y disciplina, que es lo importante. Mucha perseverancia. Que es la clave del éxito, que se continúa. Y la verdad, tú tienes un gran talento, Yori García. Pero cántame un pedacito, Emma. Me gustaría, a ver, si Carlos Alfredo se une con nosotros, a ver. Ay, me dijo que no, pero bueno, échalo para allá entonces. Entonces, se quiere pasar... En el estudio 53, me abandonó, me dejó llegar en el estudio 52. No, yo tengo el otro estudio aquí con los amigos. Estamos aquí hablando de la Constitución, que todavía es un pedazo de papel. Es un pedacito. Es un pedacito de papel. Y gozando. Yo quisiera ver el videoclip. Lo podemos encontrar en YouTube, me dijeron ahí. Así es. Sí, verdad. Pero, Vivi, vamos a preguntarle. ¿Tú has comprado la 181? No, 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 yo vine hoy vestido de 181 estrellas. Sí, porque tiene el P.O. de Washington. Tú escuchaste otra noticia de Alec Baldwin. Él es el actor americano, el padre de la esposa de Justin Bieber. Él fue arrestado porque le dio un golpe a un señor para un parqueo, porque le robó el parqueo aquí en Nueva York. Eso es algo que, Dios mío, muchachos, tú no puedes hacer eso si eres tan famoso. La gente siempre busca situaciones así para pedirte dinero y hacerte, tú sabes, si no tienes dinero nadie te demanda, pero si no tienes hija. Él parece que estaba, se le levantó con el dolor de cabeza ese día. Sí, es verdad que sí. Bueno. Ahora él es una trafa a cualquiera. Con fama o sin fama tú no deberías estar peleando o discutiendo por un parqueo. Es una realidad. Vamos a mantener la calma, señores. Somos personas ya civilizadas. Vivimos en un país muy civilizado. ¿Qué opinas tú sobre él? Él quiere hablar. Yo creo que cuando hay fama lo que hay que parquear el carro en un parqueo. Es verdad que sí. Pagado, ya prepagado. Pagado. Y sabe que en Nueva York es difícil buscar para encontrar parqueos. Ahora, el próximo proyecto. Lo más cercano que tienes tú a nivel de promocional y a nivel de performance. El 23, 24, 25 estaré en Salt Lake, Utah. Ayer estaremos, tengo tres eventos. El 9 de diciembre estamos planeando ir a la República Dominicana, Punta Cana. El 31 de diciembre estaremos para atrás en Ecuador. Ecuador se ha vuelto mi segunda casa. Ay, pero qué bueno. Con la compañía de Frank Entertainment, que le usó mi material, lo primordial fue el contrato con ellos. Ellos son los que están encargados de todo lo que tiene que ver la carrera de Giori en todo Ecuador. En término económico, el contrato, ¿cuánto fue? Ese dato es importantísimo. Mira, lo que pasa es que cuando uno habla de millones, cuando uno habla de dinero, uno tiene que cuidarse en la calle. Mejor. Oye, oye, la corrección. De millones. O sea, millones. Hubo millones por ese dicho. Lo soltó. El sabe. El bien sabe de eso. El bien, ¿cuánto fue el contrato? Algo. Pero entonces, dice que va a estar en la República Dominicana el día 9 de diciembre. 9 de diciembre. Estamos cuadrando todo para. 9 de diciembre, mi gente. Así, lo que nos están viendo el programa ahora en Punta Cana, República Dominicana. Así que busquen, Giori García. ¿Dónde te pueden contactar para las boletas? Me pueden contactar en todas mis redes. J-I-O-R-I-Y. En Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Pueden encontrar en Spotify. Pero cuento con su apoyo. Ya que a todo el mundo le está gustando. Ya va a aproximadamente 400 mil views. Espero llegar al millón pronto. Si, espero. Seguro vas a llegar. Y lo teléfono el representante. También me gusta de que yo participé en un video. Que él escribió también la canción por un te quiero. Por eso te quiero. A mí me encantó mucho la actuación de ese video. Yo participé ahí. Ese es tu. Ese es tu. Es super linda. No, esa no soy yo. Espérate. Ay, ay, ay. No, esa no soy yo. No, ese no es el video. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, cha, cha. Señores, pero esta gente son muy explosivas. No voy a dejar hablar. No hay que oír el programa es sexual completamente. Pero el video, no, ese no es el video. Ese es el video de la canción. Eso es amor, la canción que tenemos de promoción. Exactamente. Que es la canción de promoción que tiene. Pero sí, eso es el video de por un te quiero que fue realizado por ti, escrita por ti, cantada junto con Yaudi. Sí, esa canción yo la escribí, la negocié con Yaudi para su producción que la lanzó con Corrin Record y por eso eso queda ahí en esa página. Yo ahora estoy enfocado en lo que es Money, Sex and Love, que es donde tengo ese amor. Así es. Así que mi gente, es algo que a nosotros nos gustan todas, todos, para decirlo así, Money, Sex and Love. Pero buscar el reino de Dios y su justicia primero y lo demás será añadido. Exactamente. Yo quiero darle un pedacito ahí. Aunque Hitler decía que en primera y última instancia lo económico lo determina todo. Así es. Pero antes de despedir el programa, vamos a despedir aquí cantando un pedacito de esta canción con Yaudi García. Dice. Yo me siento bendecido, yo me siento bendecido, cuando la tengo a mi lado, soy un hombre enamorado. Eso es amor, mi amor. Eso es amor. Y eso es amor. ¿En dónde? Opción New York. Opción New York, los artistas del momento por la televisión. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, que mejor. Forma de comunicación, opción New York, opción New York.